Tío Diego, hice todo lo que me pediste. ¡Claro! ¡Tú ideaste todo esto! ¡Ese tramposo mentiroso será empañado! ¡La maldad de ese húsano narizón no tiene límites! ¡Yo solo seguí las órdenes de Peter! ¡Pero este Judas no quiere caer solo! Bien chismosa eres, ¿no? ¡Ay, ya! ¡Cuenta, pues! ¿Qué te dijo? ¿A dónde te llevó? ¿Hubo ese chapetex? ¡Cuenta, pues! Y ese celoso también se verá en aprietos. Disculpe, ¿le están atendiendo? Eh, yo... A ver, ¿se encuentra bien? ¿Cristóbal? ¡No te pierdas Al Fondo del Sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.